Para seguir con lo que veníamos, las pasos se quedaron atrás, estamos todos juntos trabajando en este proyecto que es un país y para dar una demostración cabal de esto y para ver que estamos en algo serio y no es algo que es por una elección y nada más, nosotros durante las pasos, desde gente progresista, planteábamos una ciudad inclusiva. Una ciudad inclusiva que abarque a todos, que trabajemos para todos en todos los aspectos, los aspectos sociales, los aspectos urbanísticos, los aspectos de salud, de educación. Hoy en estos días, trabajando y ya ir puliendo lo que son nuestras propuestas de un país, tenemos la suerte de que desde el Frente, una, hoy un país, también estaban trabajando en aspectos similares. Y hoy lo que venimos a proponerles son dos propuestas claras, una que tiene que ver con una ciudad inclusiva, que es un proyecto que empezamos a trabajar en conjunto, que es la de incorporar en todos los aspectos a las personas con discapacidad. Cuando decimos en todos los aspectos es incorporarlo desde la parte urbanística, hay que romper con las barreras urbanísticas que tiene nuestra ciudad. Tenemos que adaptarlos para que puedan permanecer, para que puedan estar en todos los aspectos de la vida social, en lo cultural, en lo deportivo, en lo social. Hoy subir un transporte en la ciudad de Salto para una persona con discapacidad es casi una proeza, es muy difícil. Tenemos que trabajar para que cada uno de los transportes de Salto tenga esa posibilidad de que no haya que sufrir esa persona que tiene una discapacidad, que sufra con su vida, que sufra también para ir a un espectáculo público, para que sufra para ir a una cancha, para que sufra para ir al teatro, para que sufra ir a un bar, a un restaurante. Tenemos que romper con todas esas barreras arquitectónicas y esta ordenanza va en ese sentido. Incorporarlo también en la vida social, como decíamos, especialmente en lo que es la cultura y el deporte. Hay que fomentar que en Salto es una deuda que tenemos con la gente con discapacidad, con las personas con discapacidad, que puedan hacer deportes. Que haya con nuestro trabajo en el Consejo Deliberante, en el municipio y en las instituciones deportivas, que se fomente el deporte para las personas con discapacidad. Como eso, creemos que hay que descentralizar política y económicamente a las localidades, que no sirve solo hacerlo política en el sentido de que la gente de las localidades puedan elegir a sus propios delegados. En primer lugar, es casi lógico, porque lo contrario sería como que la gobernadora o el gobernador elija al intendente de Salto. Entonces, en esa medida y con ese mismo concepto, creo que cada localidad debe elegir su propio delegado. Pero de nada sirve que lo elija si no tiene la descentralización de los recursos. Es decir, cada localidad debe manejar su propio presupuesto. Y esto no es caprichoso, ni tampoco significa para nada quitarle de presupuesto a la ciudad de Salto, porque las localidades son parte de la ciudad de Salto. Si no es que imaginemos con lógica que Arroyo Dulce, por ejemplo, elija un delegado de un partido político X y que el pueblo de Salto elija un intendente de otro partido político. Si este primero no tiene recursos propios, el ahogo financiero que podría sufrir por parte del intendente, haría que no pudiera hacer absolutamente nada, que solamente sería un delegado ficticio y quedaría mal con su propio comunidad, porque por más que sea y tenga las mejores intenciones, sin recursos no se puede hacer nada. Es decir, además va en concordancia con lo que nos pasa a los pueblos generalmente, que es cuando los intendentes luchan para que los fondos sean descentralizados de la provincia y la provincia de la Nación, pero a la hora de descentralizar para abajo, para ese día que nos olvidamos.